Muy buenos días y bienvenidos al canal de Depots Sistemas Soy Tania y en este vídeo volvemos con un gadget gaming Os estoy hablando de un volante para jugar de la marca Chrome Es el modelo K-Well Si quieres saberlo todo sobre él ya sabes que a ti te lo cuento ¡Empezamos! Dentro de la caja tenemos el volante, los pedales y el papeleo No tenemos nada más Encontramos un volante que no es muy grande Lo que es el diámetro mide unos 26 centímetros aproximadamente Está fabricado en plástico, el de esta zona de aquí arriba es un plástico normal Pero el de toda esta zona, la del agarre, es de un plástico más gomoso Y con un dibujo pues para darle sujeción El volante tiene una rotación de 180 grados con su retroceso Que sean 180 grados pues nos da el dato de que es un volante para aquellos que empiezan a jugar En botonera tenemos primero los botones L y R Tenemos aquí los direccionales Tenemos aquí los botones principales Estos tres de aquí abajo son los del menú Y en la zona de atrás tenemos la palanca derecha y la palanca izquierda En la misma estructura que el volante encontramos la palanca de cambios Por la parte trasera tenemos su cable que mide dos metros y es fijo Para conectar al ordenador es un USB A Aquí tenemos un RJ9 para conectarle los pedales Y aquí un USB tipo A también para conectarle el mando que estemos utilizando Por la parte de abajo y para anclarlo a la mesa o al escritorio tenemos ventosas Tres grandes por la parte de adelante y cuatro más pequeñas por la parte de atrás Y vamos a ver ahora los pedales Tenemos acelerador y freno Esta zona de aquí es para apoyar los talones para que estemos más cómodos Cablecito para conectarlo al volante RJ9 Y por la parte de abajo las patitas antideslizantes El volante cuenta con efectos de vibración para darle más realismo Yo lo voy a probar con el juego Asphalt 8 Y bueno antes de empezar a jugar quiero pedir perdón a la gente Porque seguramente mi manera es jugar de vergüenza ajena ¿Vale? Así que lo siento Además de poder jugar con él en un equipo de sobremesa o portátil Que por cierto en esta plataforma podremos elegir si lo configuramos como X Input o D Input Este Keywell de Chrome Con pedales también se puede utilizar con la PS3, con la PS4 y con la Xbox One Las funciones del volante también son personalizables Por ejemplo podemos cambiar la acción de los botones Solo hay que pulsar al mismo tiempo el botón Share y Options Hasta que la luz se ilumine en verde Ya la tenemos aquí Seleccionamos el botón que queremos modificar Y a continuación la acción que queremos asignarle Otra función que podemos personalizar es la sensibilidad del volante Podremos elegir entre tres niveles Y el procedimiento empieza igual que el anterior Pulsaremos los botones Share y Options a la vez Hasta que el LED se ilumine en color verde Y ahora pues vamos cambiando la sensibilidad del volante Le damos una vez Aquí parpadea despacio Por lo tanto tiene sensibilidad baja Le damos otra vez Vamos subiendo Veis la luz parpadea más rápidamente Y ya si lo queremos a máxima sensibilidad Le damos otra vez Y lo tenemos a máxima sensibilidad Si le doy otra vez Volvemos otra vez a la sensibilidad baja También podemos cambiar el valor de los pedales Es decir poner el acelerador en el pedal izquierdo Y el freno en el pedal derecho Y luego también podemos volverlo todo a valores de fábrica Si pulsamos su botón de Home Se nos abre aquí arriba esta barra Aquí tenemos varias opciones Menú de widget Por lo que queremos que nos salga en la barra Y lo que no Y activar esto También podemos desactivar Aquí tenemos todo lo relacionado con la configuración del sonido En capturar Cuando vamos a grabar la partida Pues podemos hacer fotos Empezar o parar la grabación Y ya activar y desactivar el micrófono Pues tenemos el rendimiento Aquí nos da la información De cómo van los componentes Mientras estamos jugando Galería Pues la galería de lo que hemos La galería que tenemos Todo lo que hemos grabado Y las fotos que hemos hecho Y ya el tema de los recursos Lo que estamos utilizando en este momento También tenemos la hora Para habilitar el click through Y ya la configuración De todo lo relacionado Pues con los juegos Y la manera de ver este menú Personalización Accesos directos Etcétera Bueno pues hasta aquí el análisis Del volante para jugar Que igual de Chrome Un volante que te va a ir súper bien Sobre todo si estás empezando a jugar A los coches A las carreras De una manera un poquito más pro Lo siguiente será Comprarte el asiento Cuéntanos ¿Qué te ha parecido? Danos un súper like Para que sepamos que te ha gustado Y suscríbete al canal Para enterarte de todo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!